Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo Ondas horas de dolor y aunque no quise regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde lo dejo tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el volón, mirar verás estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente marchita las nieves del tiempo pratearon mis ciegas Sentí que es un sopro la vida, que veinte años no es de nada Capable de la mirada, era ante la sombra de boca y de nombra Viví con el arma aferrada cuando se recuerdo que yo lo trabé ¡Ale bones, look! ¡Ale bones! ¡Ale bones! ¡Ale bones! ¡Ale bones! Tengo miedo de reencuentro Con el pasado que vuelve Ahí enfrentase con mi vida Tengo miedo de la noche De poblada de recuerdo Encadene mi soñar Pero viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi miedo Cierra escondida una esperanza Que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita La nieve del tiempo plateado Haya matado mi cielo Sentí que es un sombro la vida Que veinte años no es nada Que me brilla mi rara Errante la sombra de boca Que te nombra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Volver Volver con la frente marchita La nieve del tiempo plateado Mi cielo Mi cielo Volver con la frente marchita La nieve del tiempo plateado Mi cielo La nieve del tiempo plateado Lo que 충 Quýtale